Al perseguir a unos asaltantes, elementos de Policía Municipal de León volcaron y cayeron al Arroyo de las Liebres en la colonia Jardines de Jerez, sección 2. El reloj marcaba las 4.40 de la tarde, cuando el 911 recibió un reporte y lo pasó a Policía Municipal. Dicha llamada fue captada por los elementos de policía. Había llegado por un robo en San Pedro, esquina con calle Río Mayo. En el lugar, dos hombres que viajaban en una motocicleta huyeron al ver a los policías. Los malhechores tomaron la avenida de las Liebres y después tomaron un puente peatonal pero sin paso para vehículos. Al percatarse que el camino terminaba, un elemento de policía frenó la camioneta pero no alcanzó y cayeron al cauce del río. Después del rescate, la patrulla fue llevada a un taller y los lesionados a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para Noti13, Fabián Luna